Milagroso San Blas, que lleno de júbilo, en el camino a la cárcel, obrasteis prodigios, y salvasteis la vida de un niño que, se moría ahogado por una espina que tenía atravesada en la garganta, alcanzadnos del Señor la gracia de vernos libres de todas las enfermedades de la garganta, y empleará ésta siempre para la gloria de Dios y bien de nuestras almas. Así sea. El día 3 de febrero muchos fieles van a sus parroquias para recibir la bendición de San Blas, implorando la protección de Dios contra los males de garganta. Mientras pronuncia, la fórmula, el sacerdote o diácono les pone en el cuello dos velas bendecidas el día anterior, fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo y de Nuestra Señora de la Candelaria, atadas en forma de cruz.